Hoy he vuelto a mi tienda favorita y me he comprado el café, el pan, media docena de huevos y tres labascos y quesitos, unos setenta, o sea, 17 dirhams. Estamos viendo uno de los resorts que hay por aquí, que hay unos cuantos, y son como tres áreas de habitaciones y entre medio hay piscinas. Ahora no hace sol, pero está bastante bien. Y luego tenemos que ahí tenemos a cruzar el paseo este y tenemos ya la playa. Los camellos. Me han regalado unas galeras, me daban más, pero como es solamente para darle un poquito de sabor a un arroz, pero bueno, ya han contactado con los marineros poco a poco. Todavía mueven la aleta y mirad los ojos como no.